¿Qué es la inauguración? Lo que pretendemos siempre es vender, entonces que esta feria desde el primer momento ha sido capaz de invitar a muchísimos compradores de todo el mundo que nos posibilita poder enseñarles nuestros productos, degustarlos y muy bien. Ventas, pues mira, las ferias son para darte a conocer, para enseñar tus productos, para tener un contacto y luego después hay que trabajar durante todo el año. No solamente, ojalá, y fuese que en dos días tienes la cosecha vendida. Pero sí que es un preámbulo para conocer a posibles clientes, dar a conocer tus productos y luego poder flabuar las ventas. Nuestra bodega es la estrategia que ha seguido desde hace muchos años. Entonces, lógicamente nuestra posición es España, que es nuestro territorio y es donde nos gusta estar. Pero al final no cabe duda de donde tenemos que ir es donde podamos vender nuestros productos. Y el mundo es muy grande. Y hay grandes países, grandes consumidores que están empezando ahora a consumir cantidades importantes de vino y que ahí es donde queremos estar. Y de hecho, pues nuestras ventas ya el 80% pertenecen a mercados exteriores. Estamos en 17 países ahora mismo de todo el mundo. China, Estados Unidos, Canadá, los principales países de la Unión Europea. Y al final es que es ahí España es excedentaria en vino, que todos lo sabemos. Y para darle salida y conseguir el valor añadido adecuado de nuestros productos es salir de las fronteras y estar en otros mercados. Últimamente llevamos unos años satisfactorios, conseguimos los precios. Al final la mancha tiene lo más importante que hay en cualquier sector, que es producto, calidad y competitividad de precio. Tenemos muchos productos y somos muy competitivos. Posiblemente en la región del mundo más competitiva lo que hay que hacer es salir. Que ahí es donde yo creo que nos han faltado estructuras comerciales para poder salir al exterior. Cuando salimos estamos demostrando que tenemos el producto, relación calidad-precio, cantidad, para poder competir en cualquier lugar.